Música Agricultura y la Universidad Autónoma de Nuevo León firman convenio de colaboración en apoyo a los profesionales del sector agroalimentario. Fortalecimiento de los sistemas de producción de café. Lorenzo Flores, un orgulloso productor de maíz del Estado de México. Bienvenidos al Campo en Corto, un programa de noticias en donde podrás encontrar información del sector agroalimentario y las principales actividades que realiza la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. En días pasados se firmó un convenio de colaboración técnico-científica con la Universidad Autónoma de Nuevo León. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, comentó que esto permitirá un trabajo en conjunto a favor de los futuros profesionistas. A través del INIFAP se otorgarán las herramientas necesarias para afrontar los retos del sector agroalimentario. Claramente estamos en la frontera de una agricultura que se agota y una nueva agricultura que trae consigo oportunidades, pero sin duda una gran cantidad de nuevos retos. Podemos formar nuevos cuadros de profesionistas que tengan esa capacidad y ese entrenamiento y esa sensibilidad para hacer esos cambios que nuestro país necesita. Y que claramente se suman al bienestar y a la necesidad de ser más eficientes en su capacidad productiva, en la necesidad también de garantizar la seguridad alimentaria. No obstante las condiciones adversas que se nos van presentando, es una clara evidencia de que ustedes están entendiendo los retos que estamos enfrentando. Y me da mucho gusto porque lo que aquí se aprende claramente tiene una repercusión, no en el Estado, tiene una repercusión nacional y por qué no pensarlo más allá. El hecho de poder hoy, poder transferir oficial los terrenos que por naturaleza les corresponden, de ponerlos ya oficialmente al servicio de la universidad. Para sus estudiantes y los futuros estudiantes de contar con las instalaciones, más lo que nosotros en nuestra capacidad podamos seguir agregando a esta visión que usted tiene, rector, de esta forma de conducir una universidad líder, líder en una región compleja, una región que la naturaleza imprime otra serie de presiones y que lo han hecho con tanto éxito. En la primera reunión ordinaria del Consejo Directivo del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura, se comentó que los mercados apuntan a un mayor consumo de café de especialidad, con atributos enriquecedores culturales y ambientales, para fortalecer los sistemas de producción de café. La cooperación internacional y el trabajo coordinado entre los sectores público, privado y académico contribuyen a mejorar la sanidad, calidad, productividad y resiliencia a través de prácticas sostenibles que beneficien económicamente a las familias productoras y poblaciones vulnerables, lo que ha generado resultados importantes como la capacitación de técnicos agrónomos y campesinos, así como la generación de variedades con tolerancia a la arroya y de alta calidad de tasa. En México se canalizan alrededor de 68.5 millones de dólares en las regiones cafetaleras con el Programa Producción para el Bienestar, además de 15 millones de dólares en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica y cerca de 26.3 millones de dólares para facilitar el acceso a financiamiento con garantías líquidas de Fonaga Café. Además, se fortalece la gobernanza de la mano de productores, industria, poder legislativo y gobiernos estatales, espacios en donde se toman decisiones enfocadas en lograr la soberanía alimentaria, la sostenibilidad en la cadena de suministro del café y alcanzar un ingreso remunerativo para los productores y sus familias. Gracias a los agricultores de nuestro país se han logrado conservar, adaptar y mantener una extensa diversidad de maíces nativos, quienes forman parte fundamental de nuestra historia. Conozcamos a Lorenzo Flores, un orgulloso productor de maíz en el Estado de México. Nos encontramos aquí al pie de los volcanes en el pueblito de San Diego, Huehuacalco, Ejido. Y nos dedicamos a la agricultura. Se llamamos Maíz, Fijol, Hava. Soy parte del proyecto de maíces nativos, exactamente en un grupo que se inició, que nos invitaron. Y yo ya estoy grande, ya tengo 82 años, la verdad, pero como soy de raíces de campo, de la agricultura, me gusta harto y por eso todavía estamos aquí presentes. En comunidad hicimos un grupo y en ese grupo nos invitaron, le quisiéramos un banco de semillas, el cual ya lo tenemos allí junto a la casa de Hidalgo. Tenemos la dicha o fortuna de aquí en el ejido de San Diego, Huehuacalco, repito, una esterración de 5 hectáreas. El cual esas 5 hectáreas estamos explotando ese terreno porque no nos gusta explotar a la gente, sino al campo nos gusta explotar. Como ustedes verán, aquí en el maíz vamos sacando granos selectos, uno para sembrar, otro para el mercado. Aquí cabe mencionar que en el mercado, nosotros, el 95% de lo que nosotros escuchamos va para el mercado. Y lo demás, el podridito o algo así, eso es para alimentos de los animales, forraje de los animales. Como aquí vamos veniendo así a granel, a granel, no tomamos bien en cuenta, pero es una aproximación, unas 3 toneladas por hectárea. Junto, la técnica y con nuestro esfuerzo de nosotros, sentimos que vamos avanzando mucho. Porque aquí, de nuestra parte, la verdad, aquí hay gente curtida, gente de batalla para trabajar el campo. Y con la tecnología, vámonos recio, como decimos por acá. La verdad, la verdad, por ahí se oye decir que están en edad de extensión las, como decimos, las tortugas. Y me atrevo a decir que también los maízes nativos. Pero, repito y lo subrayo, que los maízes nativos, eso es calidad. Para mí, a última hora, es hasta lujo, la verdad. Nada que ver con otra variedad, puro maíz nativo. Yo los invito a los productores nuevos que vienen a, van empezando, que tengan amor al terreno. El terreno es una gran bendición de nuestro creador, la verdad. Porque con eso, tenemos para comer, frijol, lava, entre otros. Por eso, vamos a echarle ganas. Y no le tengamos miedo al trabajo, porque el trabajo no acaba, sino fortalece. Ahora vamos con el resumen de noticias en las breves del sector. Por primera vez, el programa Fertilizantes para el Bienestar beneficiará a más de 13 mil productores en Tabasco, a quienes se les repartirán 6 mil 500 toneladas de fertilizante para atender 23 mil 300 hectáreas de maíz, frijol y milpa en los 17 municipios de la entidad. Este paso se da después de alcanzar 58% de suministro del insumo en los 10 sedas habilitados en la entidad, con lo que se contribuirá a incrementar la producción de cultivos básicos, reducir la dependencia de importaciones y continuar el camino hacia la autosuficiencia alimentaria. Los gobiernos de México y Jordania alistan la firma de un Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Técnico-Científica y Producción en Zonas Áridas, así como sistemas de riego y manejo post-cosecha en beneficio de productores y consumidores de ambas naciones. Acordaron impulsar la cooperación técnica en cultivos de alto valor y resistentes a la sequía como el olivo y dátil, así como ampliar el intercambio comercial agroalimentario, y se trabajará con el Senacica para revisar protocolos sanitarios. Las principales exportaciones de México a este país son garbanzo, productos de panadería, preparaciones con cacao, pimienta, cerveza, productos de confitería, huevo, salsas, tequila, barquillos y obleas. Durante los primeros cinco meses del año, las exportaciones agroalimentarias del país crecieron 4.48% al sumar 22.799 millones de dólares, con lo cual se alcanzó un superávit comercial por 4.118 millones de dólares. El valor de las ventas agroalimentarias superó a las conseguidas por concepto de turismo extranjero en 9.755 millones de dólares y venta de productos petroleros en 9.888 millones de dólares. Con una producción anual que supera las 400.000 toneladas, el abasto de tuna está garantizado en mercados, tianguis y centros de abasto del país como un fruto de temporada que ofrece sabor y propiedades nutrimentales. Desde 2019, el valor de producción del fruto presenta un incremento constante, al pasar de 1.537 millones a 1.671 millones de pesos, un alza de 8.8% y el año pasado se obtuvo una superficie superior a las 45.000 hectáreas sembradas. En México, 16 entidades se dedican a la cosecha de tuna y son el Estado de México y Puebla quienes se posicionan como los principales productores con 154.978 y 121.517 toneladas respectivamente. En el país se producen al menos ocho variedades de tunas, alfajayucan, amarilla, blanca, burrón, blanca cristalina, criolla, picochulo, roja y choconostle, y se comercializan principalmente para consumo en fresco, además es materia prima para mermeladas, conservas, licores, miel, almíbar, jugos, entre otros. Ahora vamos con el reporte agrometeorológico para el campo que nos presenta la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua con el pronóstico extendido a dos semanas y las condiciones meteorológicas más relevantes para el campo. Lo que se pronostica para el periodo del 22 al 28 de julio es que la onda tropical número 15 se desplace sobre las costas del Pacífico Sur y el occidente de México, mientras que una nueva onda tropical se estará aproximando a la península de Yucatán. Estos sistemas tropicales, en combinación con canales de baja presión al interior del país, aunados al ingreso de humedad proveniente de ambas cuencas y a la presencia del monzón mexicano, estarán manteniendo la probabilidad de precipitación en regiones del noroeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de nuestro país. Además, tendremos una circulación anticiclónica sobre el noroeste, el norte y el noreste de nuestro país que estará manteniendo el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre las entidades de dichas regiones. Para este periodo se pronostican acumulados de lluvia que podrían superar los 250 mil metros en regiones limítrofes de Veracruz y de Oaxaca. Acumulados de lluvia entre 150 y 250 mil metros se prevén en zonas de Guerrero, de Tabasco y de Chiapas, mientras que acumulados de lluvia entre 75 y 150 mil metros se pronostican en regiones de la Sierra Madre Occidental, así como en estados del occidente y del centro del país, por lo que tendremos anomalías positivas de precipitación, es decir, lluvias por arriba del promedio histórico en regiones del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México. En cuanto a las temperaturas máximas, se pronostican valores que podrían superar los 45 grados Celsius en regiones de Sonora y de Baja California. Temperaturas entre 40 y 45 grados Celsius se prevén sobre Baja California Sur, Sinaloa, en los estados de la frontera norte desde Chihuahua y hasta Tamaulipas, mientras que valores entre 35 y 40 grados Celsius se esperan en algunas regiones de San Luis Potosí, de Veracruz y en la península de Yucatán. Para la segunda semana que abarca del 28 de julio al 3 de agosto, se pronostica un incremento en la probabilidad de precipitación sobre el noroeste de nuestro país, con acumulados de lluvia que podrán ir entre los 150 y 250 mil metros en regiones de Oaxaca y de Veracruz, y acumulados de lluvia entre 75 y 150 mil metros se esperan en zonas dispersas del noroeste, occidente, centro-sur y sureste de nuestro país, por lo que tendremos anomalías positivas de precipitación, es decir, lluvias por arriba del promedio histórico en las regiones anteriormente mencionadas. Para mayor información, puedes consultar la página oficial del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua y consultar otros productos meteorológicos y climatológicos. Para mayor información sobre los temas que acabamos de ver y para conocer acerca de los programas que se encuentran disponibles en tu entidad, visita la página oficial de la Secretaría de Agricultura y nuestras distintas redes sociales oficiales. En la descripción de este video puedes encontrar los enlaces. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Campo en Corto. Recuerda que no importa qué tan urbana llegue a ser nuestra vida, siempre necesitaremos de la agricultura. Soy Karen Castillo y nos vemos pronto con lo mejor de la semana. Gobierno de México